Vale fuerte para hoy, anotando rapidito Mi queridos seguidores, rápidamente buscando todos lápiz y papel en que anotar Los números para hoy, los números de hoy Alexander Cardini, números para el día de hoy Números fuertes, números verdaderos, números rompe banca Antes de presentar los números, una vez más reciban todos mis bendiciones Bendiciones para todos, deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso Los bendiga a todos de una manera muy abundante Hoy, mañana y siempre, amén Señoras y señores, así iniciamos este video con título Números para hoy, capítulo 2, febrero del 2023 Dando las gracias al Todopoderoso por un día más de vida En este mundo que tanto amamos, del que ni tú ni yo se quiera apartar Y ahora sí, a lo que vinimos señores, a lo que vinimos No hay que durar 20, 30, 40 minutos, santos cielos Para presentar los números que le toca gratis al público Aquí 10, 11, 12 minutos, cuando mucho estarás escuchando los números Así que a poner mucha atención Porque una vez más, una vez más, una vez más Hemos implantado un nuevo récord Cerramos el mes de enero de manera fantástica Abrimos este nuevo mes de una manera espectacular Así, a la primera, vingazo, palé perfecto, 39, premio mayor, 19 También así, palé perfecto, 39, 19 Entonces, señores, quiero que sean ustedes Que dejen aquí los comentarios ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que tiene la fórmula? ¿Quién es el que tiene el conocimiento? Dejen aquí los comentarios Y ahora sí, anotando rapidito ¡Ecucha! ¡Ecucha! Tenemos aquí número 40, número 04 Y recuerda, si deseas recibir menos números Que lo que aquí presento Como probaditas gratis para todos Ahí donde dice unirse Al lado de donde dice suscribirse Es la herramienta para que puedas comprar las membresías Y hacerte miembro de mi canal de YouTube Los miembros de mi canal reciben de luna a viernes O los 7 días de la semana Durante todo un mes Depende el nivel de membresías que elijas estar Si eliges la VIP 1 Recibe de luna a viernes durante todo un mes Si eliges la VIP Plus Recibe de luna a viernes Más sábado y domingo también Durante todo un mes Menos números Los mejores, los números más fuertes De Alexander Cardini Eso que tú inviertes en la membresía Lo recuperas con un solo número mayor Un solo número mayor de un dólar Y te queda todo un mes Así que señores Aprovechar Háganse miembro Ya ganaron Ya se sacaron palet 39-19 Sin contar todos los bingos Premios de enero, febrero Y todos estos meses Que llevo por aquí A invertir Porque este es el momento para invertir Todavía hay muchos que dicen Él da muchos números Pero a eso que dicen Él da muchos números Se le olvidan Que terminando este video De números para hoy Van a ver otro video De números para hoy Terminando el otro Van y ven otros videos De números para hoy Entonces ¿Cómo es la cosa señores? ¿Cómo es la cosa? Dejen en los comentarios Anotando rapidito Siguiente numerito De la tanda Escucha Tenemos aquí Número 38 Número 83 Así van quedando organizados Estos números señores En este video Con título Números para hoy Capítulo 2 Febrero del 2023 Recuerden Están todos cordialmente invitados A ver el primer video Que subimos aquí En el mes de febrero Ahí hay unos números Que todavía Están como yo le digo De cariño Están como yo le digo De cariño Recién sacado del horno Así que señores Vamos a lo que vinimos Vamos a esto Están dejando pasar Cada día Una oportunidad valiosa Una oportunidad importante Recuerden Grupos VIP Agenda privada Lista privada Esa es la lotería directa Eso es una lotería Indicada Y más ahora Que hay como 25 loterías En RD nada más Entonces señores Vamos a aprovechar Porque recibí un comentario De una de las Que me siguen aquí Que dicen que antes Yo daba menos números Que eran menos lotería Y que le iba un poco mejor Pero señores Miren Ahí ustedes tienen Ahí las membresías En donde yo estoy Dando menos números Tienen la agenda privada En donde estoy dando Menos números Que lo que doy aquí gratis Y menos números Que lo que presento Para miembros Con lotería directa Lotería indicada Y sus días indicados ¿Verdad? Entonces señores Hagan su diligencia Por Dios Hagan su diligencia Por Dios Porque esto es gratis Esto empezó Esto lo puse yo de moda Y lo implementé yo Como una probadita gratis Para que usted pueda saber Si el hombre sabe o no Y a una vez que usted Probara del conocimiento Y se dé cuenta Que el hombre sabe El siguiente paso Era anotarse En la lista En la agenda Pero se han quedado Con esto gratis Y ahora Que hay como 25 loterías En RD Ahora que no se sabe Cómo es la cosa Ahora están diciendo Que son muchos números Que son muchas loterías No señores Las cosas están bien Todo está marchando bien 25 loterías No han afectado A las grandes ligas No han afectado La agenda privada Porque la agenda privada Desde el principio Es con una sola Que se trabaja Una sola Nada más Dime a ver Entonces dime a ver ¿Verdad? Hagan la diligencia Hagan la diligencia Vamos a los que vinimos Anotando Siguiente numerito De la tanda Ladies and gentlemen Tenemos aquí Número 79 Número 97 H 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 Y le digo que esto apenas es el principio El principio de lo que Viene, los que pensaban que yo me iba A cansar, que yo me iba a tirar La toalla, que yo iba a dejar esto Le digo no sueñen, despierten Del letargo, ahora estamos más Fuertes que nunca, con más Salud que antes, ahora estamos Mejor, ahora estamos mucho mejor Señores, así que A esos que estaban diciendo Que el hombre se va a cansar, que Alessandre Carvini, ya tu tiempo pasó, le digo Despierten, porque están Dormidos, yo soy Alessandre Carvini, y mi nombre en la Numerología se respeta Y anótelo bien, Alessandre Carvini, anotando, mira Lo que te tengo, mira lo que te tengo Pájale fuerte, 95 49, 95 49, pájale fuerte Hoy, 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 hoy Ay, 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 señores Le he dicho, traten de ver este Video, tan pronto yo lo subo aquí a mi Canal de Youtube, estos son tips que yo Le estoy dando, yo no debería darle este Tips, le estoy diciendo, traten de ver el Video, tan pronto yo lo subo aquí a mi canal De Youtube, los videos lo subimos a las 7.30 de la noche, más tardar 8 de la noche, entonces, si Usted empieza antes de la 8 De la noche, o inmediatamente yo lo suba Ya usted tiene ahí más probabilidades, porque Yo le estoy diciendo que lo mire temprano El video, traten de ver el video temprano Y así sucesivamente, donde salió El 39 mayor, donde Salió el palé 39.19 que enterró La lotería, la primera, donde Salió, temprano salió ya Usted a la 12, usted triunfó Usted coronó, ya usted no necesita Más nada, espere que yo vuelve Y hable, y que le diga los próximos Números, pero usted sigue, usted sigue Sigue jugando, sigue jugando, sigue Viendo números, sigue jugando, sigue Viendo números, y después usted anda diciendo que son muchos números Que son muchos números, pero y como las cosas O sea, usted viene aquí, mire Este número, y va a haber otro, y va a Haber otro, y luego dice que son muchos números No es que son muchos números, es que estás mirando Muchos, estás mirando Muchos números, porque estás escuchando Muchas voces, quédense con uno, quédense Cuando mucho con dos, con lo que mejor Le vaya, pero quédense ahí, señores Quédense ahí, porque hay un refrán Y una filosofía que dice que tanto Da la gota sobre una piedra Hasta que la hace un hoyo, entonces señores Quédense firme, manténganse firme Manténganse firme, y dejen de andarse Moviendo de aquí para allá, y de allá para acá Porque después no van a saber Ni qué fue lo que escucharon Vamos anotando, siguiente Número de la tanda, y recuerda Único número para entrar Al grupo VIP, agenda privada O lista VIP, como tú Le quieras llamar 829-769-5390 829-769-5390 Cuando hagas los comentarios Por WhatsApp, sigan Y sigan las instrucciones Anotando, escucha Tenemos aquí, número 71 Número 17 Los números que ponen a sudar a la banca Los números que ponen a temblar el sistema Los números más fuertes del sistema Señores, quiero mandar un saludo A todos mis seguidores de Cuba De Costa Rica, que han estado Muy contentos estos días No se pueden quejar los de Cuba Los de Costa Rica Sin embargo también, obviamente Los de mi país, mi tierra No se pueden quejar También los de España Los de Estados Unidos Los que están en México En Argentina No se pueden quejar Desde que empezaron aquí A mirar estos cálculos matemáticos Y los números de Alexander Cardini Con mayor posibilidad a salir Ustedes se han dado cuenta Que todo ha cambiado Todo es diferente Ya no se pierde tanto como antes Y usted está mucho mejor Y está haciendo las cosas mejor Entonces, traten de ser agradecidos En modo estreno Pueden hacer super chat al canal Pueden hacer super chat al canal Cuando subimos el video En modo estreno Señores, apoyen el canal Que le está apoyando Para que nosotros sigamos Con el mismo entusiasmo Apoyándolo a ustedes Vamos anotando Siguiente número de la tanda Mira lo que te tengo Para combinar Palé, super palé y tripleta 01, 12, 23, 34 01, 12, 23, 34 Para combinar palé, super palé o tripleta Recuerden que con los números que dejamos en el video anterior De los que estaban aquí en los números Para combinar palé, super palé o tripleta Estaba el 19 Y con los números que ya había mencionado de manera directa Estaba el 39, 39 y 19 Así a la primera, a la lotería a la primera Palé perfecto tempranito Usted pone uno, se lleva mil Usted pone dos, se lleva dos mil Pero se están olvidando Y no se olviden de las combinaciones Señores, miren, esto lo hicimos para ayudarlo Para ayudarlo, para que se puedan ayudar Y recuerden que inmediatamente usted gana Y ya le vaya bien Usted tiene ahí la herramienta Donde dice unirse al canal Ahí usted puede adquirir la membresía Comprar la membresía de cualquier país Donde me estás mirando Y ahí vas a recibir menos números Que lo que estoy dando aquí gratis para todos Los más fuertes Mejores posibilidades a salir Video de lunes a viernes Y también de lunes a lunes durante un mes A ver, ¿qué más quieren? Una sola compra Y usted va a recibir durante todo un mes Señores, qué bárbaro Eso es para ayudarlo Así que vamos anotando Siguiente número de la tanda Anotando rapidito Escucha, mira lo que te tengo Número 96, número 69 H, 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 H 69, número 96 Que no se quede un solo lugar Donde no se recoja pale Donde no se recoja super pale tripleta O cualquier otra combinación De esas combinaciones buenas Que dan mucho Que recojan y recojan Vamos a lo que vinimos Escucha, mira lo que te tengo Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Dale me gusta al video Déjame aquí los comentarios Y mis queridos seguidores Sigan compartiendo con los amigos, familiares Y en las redes este contenido Y ahora sí, anotando rapidito Y recuerda, único número para entrar al grupo VIP, lotería directa Una lotería mencionada 829-769-5390 829-769-5390 Cuando haga el comentario por WhatsApp Sigue las instrucciones Anotando rapidito Escucha, mira lo que te tengo 57, 75 57, 75 Vamos allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!